Buenas tardes, ¿qué le pareció la conferencia donde los alumnos de CB63 fueron en práctica el contenido de la materia de su estrategia? ¿Ustedes hacen una metodología educativa basada en valores para apoyar al alumno en el logro de la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible? ¿Qué le parecieron los libros que crean los alumnos de CB63? ¿De qué le parecieron los desarrollos sostenibles? ¿Piensa usted que si todos los maestros utilizaran una pedagogía basada en valores como la que acaban de explorar en el estudio de los profesores sostenibles? Muchas gracias por su tiempo y les recuerdo que el tiempo es muy reírnos.